¡Aplausos! Pensé que mi profesión era la de ser profesora y hasta hoy. Bueno, espero que os guste mi blog. ¡Hasta pronto! Hola, me llamo Natalia Robles. Mi blog se llama Poder empezarse a morir. Y la entrada de hoy es por qué he elegido esta carrera. Bueno, me encantan los niños y me gustaría desde la base formarles para que puedan llegar a ser unas personas muy formadas, juntas y para estudios. Muchas gracias, hasta luego. ¡Aplausos!